Seguro, 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 ya vámonos, ay papá, miren nomás señores, si hombre, miren, miren los vientos que tiene este viento, si, miren nomás señores, aquí mi amigo, que se siente mi hermano, que se siente, ahora está lo que pudo, primera vez, primera vez señores, miren, caña partida, pero una muy buena, si exactamente, si exactamente, señores, le están mirando, nuestro hermano Caín, nuestro amigo Caín, miren, tremenda pieza, primera vez, yo creo que con este el hombre queda más que satisfecho, así que a comprar, a comprar equipo,